También por parte del Consejo, que siempre se me ha cogido de maravilla y se han ofrecido en todo momento a colaborar con nosotros. Y ya sin más voy a empezar. Yo voy a ser breve pero intensa, porque la mayoría de las cosas que tenía preparadas, los que mis compañeros hablan muy bien y están muchísimo, pues ya me las han dicho. Entonces voy a ser, me voy a hacer cuanto en la exposición y solo voy a hablar un poco de la atención al domicilio que hacemos desde la atención primaria. Bueno, nosotros, en el groso de nuestra consulta evidentemente son los pacientes que vienen en presencia física, centro de salud, pero una parte muy importante es la atención que prestamos al domicilio. Estos son normalmente pacientes frágiles, que tenemos por frágiles ancianos o no tan ancianos, pero que tienen limitada su movilidad.